se bajó del coche luego de poner en posición neutra la luz interior abrió la puerta derecha sacó el cuerpo de Araceli lo arrastró hacia la banquina alejándolo de la carretera llevándolo de las muñecas lo abandonó junto a un poste de la alambrada de un campo sembrado de algodón volvió al auto lo puso en marcha giró para regresarse a resistencia aceleró hasta los 100 kilómetros por hora cuando llegó a la ciudad eran las 11 y media de la noche desde un teléfono público llamó a su casa le pidió a Cristina que fueran a buscarlo frente al regimiento donde dijo que se le había descompuesto el fiat eso quedaba del otro lado de resistencia rumbo a corrientes encendió un cigarrillo esperó unos minutos prohibiéndose pensar y arrancó y fue para su casa las luces estaban apagadas su madre desde el dormitorio preguntó si era él dijo que sí que no se preocupara que el coche se había arreglado solo entonces se lavó la sangre se cambió la camisa el pantalón buscó sus documentos dobló un saco de hilo que llevó en la mano y recogió todo el dinero que encontró y los 500 dólares que aún no había cambiado regresó al coche y al ponerlo en marcha se preguntó si era cierto todo eso tardó unos segundos en arrancar y cuando lo hizo profirió una serie de maldiciones a la salida de la ciudad llenó el tanque de nafta hizo revisar el aire de las gomas y salió a toda velocidad rumbo a formosa ahora sí por fin antes del amanecer estaría en paraguay cerró los ojos se retiró de la ventana ya no tenía sentido seguir huyendo él era un fugitivo de patas cortas en cualquier momento vendrían a buscarlo y lo único que podía hacer era pensar pensar recordar pensar recordar ni siquiera lamentarse tenía de que lamentarse sí tenía había perdido mucho había perdido tanto había hipotecado su vida las deudas se pagan dijo desde que empezara a estudiar leyes en parís lo había sabido oh parís tan hermosa refulgente con esa escena cadencioso tímido esas riberas con barquitos sabios pescadores desarrollo capitalismo avanzado ecología pulcritud y aquella infinita frialdad entre la gente oh parís con sus cúpulas sus techos parís tan pero tan diferente de esta ciudad achaparrada que ahora veía desde el octavo piso del hotel guaraní esta ciudad subdesarrollada sucia empecinada en su belleza colonial en aquel tranvía amarillento que iba calle abajo y se perdía y se perdía entre las tejas de una casa del siglo pasado y el río allá a lo lejos intuido más que visto un río serio el paraguay como el paraná casi como el paraná ríos en serio ríos grandes anchos caudalosos ríos asesinos desbordados como la furia caliente de estas tierras carajo encima ponerse melancólico a esta altura del debate cuando uno ya se ha convertido y para siempre en un prófugo quien lo hubiera dicho no pero bueno para qué para qué pensar para qué pensar más la culpa había sido del calor el calor que que incentiva a las posibilidades de la muerte da variedad a sus formas el calor averigua parece dentro de uno y uno como que no se da cuenta pero produce muerte esa cosa vieja siempre renovada como los grandes ríos esa maldición se sentó en la cama y bebió un trago de coca cola que le habían traído aguado porque el hielo ya estaba casi totalmente derretido el calor se hacía insoportable la parrilla del aparato del aire acondicionado muda era otra forma del subdesarrollo pero eso no era lo importante lo importante era esperar si hasta el miedo ya había perdido lo veía en ese espejo frente a la cama que le devolvía su propia imagen descamisada semi desnuda con ese lamparón en el cuello que le recordaba la pasión de Araceli su mordisco su succión un moretón que era testimonio de lo que había sucedido de lo que él había hecho con sus propias manos era sin embargo un testimonio efímero se dijo porque eso pasa en unos días las marcas desaparecen lo otro es lo que no sale lo de lo de adentro es lo que queda no hay simulación posible para la tristeza profunda porque la tristeza no deja moretones como querría como querría morir en ese instante que viniese por ejemplo una especie de maldición un monstruo imaginario de que hablaba Borges un ser al que todo hombre que le ve a los ojos cae muerto si viniera en este momento y me mirara a los ojos le diría acaso hola si acaso viniera un coronavirus ¿no? por traerlo a nuestros tiempos y si acaso ese virus nos mirara a los ojos me mirara a los ojos y finalmente me matara seguramente sería mejor que caer en manos de quienes iba a caer porque en cualquier momento llegaría un patrullero lo identificarían lo entregarían los paraguayos a sus colegas argentinos Ramiro recordaba la mirada del inspector Almirón prometiéndole que volverían a verse seguro Almirón estaría dentro o del otro lado o junto al río en Clorinda cuando los paraguayos lo entregaran un simple trámite y él sería ya objeto sería ya la mercancía misma pero ¿por qué carajo tardaban tanto ya habían pasado dos días que esperaban para encontrarlo qué mierda esperaban qué pasaba en cualquier momento llegarían él debía limitarse a pensar y recordar pensar recordar y esperar él merecía todo eso con la muerte con la muerte no se juega ni un minuto se juega ni con la brutalidad se pasmaba todavía recordando su desborde la locura a que lo arrastró la excitación por esa muchacha a la que ya nunca más nombraría a Araceli nunca más nunca nunca más no mierda nunca más pensó en bajar salir a dar una vuelta comer algo no se atrevía entonces caminó por la habitación algo le decía que acaso podía escapar y que era un estúpido si no lo intentaba que todo podía complicarse aún más más aún más le preguntó al Ramiro que le devolvía al espejo sí más pareció decir el otro no entiendo no, no entiendo no entiendo me voy a volver loco ¿por qué carajo no vienen a buscarme de una buena vez? regresó a la cama encendió otro cigarrillo y otro y otro y se recostó para fumarlo para tratar de entender al menos entender entender por qué cómo su vida se había arruinado en tres noches de calor pues porque había vuelto al Chaco ¿no? y el Chaco es tierra caliente es trópico es selva monte gente apasionada como Araceli como ella sin nombre como ella ahora sin nombre el calor y la luna mala junta se dijo y bebió un sorbo de Coca-Cola caliente pensó en los pecados de la carne en los daños al prójimo pero ya no soy ni un prójimo soy un proscrito un condenado un prófugo una bestia se dijo y se juró y evocó la bella interpretación de Denevi Paolo un necio y presumido Francesca muy da Rimini pero una verdadera holgazana sensual y Giovanni el monstruo de la torre un tierno enamorado el mismo era en cierto modo un Giovanni enamorado pero enamorado de la muerte y por eso merecía pasar del segundo círculo al séptimo la región dominada por Minotauro y por Gerión y por qué no venían a buscarlo debía ser cosa de ese hijo de puta de Almirón mientras tanto el tránsito al séptimo círculo se demoraba faltaba mucho para eso mucho mucho pero era muy joven habitaba una tierra de nadie el Paraguay era una tierra de nadie y Asunción y ese hotel y el Chaco y esta mierda de Argentina tierra de nadie donde para morir es muy pronto y para amar y para amar es muy tarde y esa era su condena no importaba que lo pasaron por la máquina eran todos los interrogatorios todas las bofetadas que recibiría ni siquiera era castigo el escándalo mira el ensañamiento social de cierta gente mediocre y mezquina que lo maldeciría un tiempo mientras fuera noticia hasta que todos finalmente todos olvidarían y cambiarían de tema estupidizados en esta tierra por el calor el otoño traería los preparativos para las nuevas cosechas después vendría la siega del algodón la esperanza de la tierra los militares continuarían en el gobierno los gamboa y todos los llamados gamboa seguirían teniendo todo bajo control ¿verdad? todo controlado todo eso era poco la verdadera condena era no ser sumergido inmediatamente en las lagunas de sangre del séptimo círculo era no sufrir los dardazos de los centauros cada vez y cada vez que quisiera erguirse la condena era ser joven y estar vivo y no poder morir sin amar en estas tierras malditas tierras de nadie malditas malditas y en ese momento sonó el teléfono saltó de la cama finalmente llegaron a detenerlo descolgó el aparato era el conserje señor aquí lo buscan aquí hay alguien esperándolo una señorita señor una señorita ramiro apretó el tubo de teléfono conteniendo la respiración miró por la ventana negando 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 con la cabeza luego miró la biblia que estaba sobre la mesita de luz y pensó en Dios pero él no tenía Dios no había Dios sólo había entonces y para siempre el recuerdo de la luna caliente del Chaco instalada ella en un pedazo de piel sí la piel más excitante que jamás conocería perturbado pregunto ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo dice? que aquí lo busca una señorita señor bueno casi una niña de la luna caliente